Y luego, ¿es pasadero aquí? Sí, pues esta es la calle principal. ¿Es la calle principal? Sí, por allá no hay pasadas. Allá, muy allá está una, otra pasada. ¿Este es la calle principal? Sí, supuestamente esta es la principal. Ya la señora piensa vender aquí, vender cositas. Un ejemplo, hasta vender refresco, aquí es una lana, porque tienen que ir a la tiendita, pues ya. Tienen que irnos hasta allá. No, si antes estaba esta tiendita y aquí viene mucha gente. ¿A cuál tiendita? Esta, de ahí, del bloc, aquella, era la tiendita. ¿A poco sí? Sí, viene mucha gente, no, la quitaron quizá, porque no sabe uno de los motivos por qué, pero se fueron. ¿Eso ya no viven ahí gente? No, ya no. ¿Ni rentan? Nada, no viven, una tiendita así, el resto, el hielo, nada. ¿O sea que sí se les da, oigan? No, tienen un refri, hicimos un refri grande, bueno, o sea, nuevo, perdón, nuevo. Ajá, no. ¿Eso es que nuevo es para toda, puf, digo, mucha vida? Ahorita vengo de allí con el hombre y yo le dije, dijo, oiga, ¿sabes qué? Sí, mi luz no puede. Dijo, mira, no llega completa, pero compro un regulador. Un regulador. Sí me dijo. Y ahorita ya fui a verlo y voy a comprar uno para el refri. Y ahora sí, con ese se puede, venote, no batallas. Sí, dicen que el regulador, él me dijo también, que el regulador hace todo. Y yo no sabía de eso, ¿eh? Yo dije, pues, ¿cómo compro un regulador? Porque el refri es lo más bueno, ¿eh? Una comidita, pues, se le hace mal a los huecos. Ah, y usted no le jala. O a veces le jalo, a veces no. No, no jala. No jala. Pues con un regulador, oiga. Quiero comprar un regulador para que jale. Y entonces sí, a gusto. Con mil y algo compro el regulador. Sí. Sí, quiero comprar un reguladorcito. Hace mucha falta el refri. Para la agüita fresca, para... Yo pensaba que tenía... No, lo tengo. Es lo único que me falta. Y antes sí podía, pero como ya llega mucha gente... ¿Ya se conectaron más? Sí, ya. Y ya llegaba 80, 90% de luz. Y ahorita está llegando un 60%. Ya no puede. Ya no puede. Pero como dice, con el regulador sí puede. Porque el regulador la levanta hasta... Hasta la 110. Nomás debe de cuidar que ya no... Que van a conectar, por si no se les va a hacer un testigo. Sí, sí. Sí, va a ver. Pues aquí está el terrenito, mire. No, está bueno. Ya pueden hacer ladrilla aquí. Ojalá Dios lo sepa. Nos va para todos. Sí, oiga. Dios es grande. Nomás uno también hay que echarle ganas. Nunca hay que acostarse, ¿no? Vamos a ver si Dios me ayuda, ¿no? Yo lo que leí. El señor este es un héroe. El señor, para mí es un héroe. El señor, ¿sabes qué hace? ¿Sí lo conoces o no lo conocías? No, no lo conozco, no. Él es ladrillero desde toda la vida. Sí. Y él mantiene a sus hijas, una con cinco hijos, otra con tres. Y a sus cuatro hijas más. O sea, niñas. Sí, sí. A todos los que mantiene. Y se imagina, tanta gente. Este señor ha sido ladrillos. Pues ya no puede, ya. Es que uno, uno, bueno, uno cuando es padre, pues uno lo quiere es todo para sus hijos. Entonces tiene que darles. ¿Cómo? Sí, pero pues también ya las muchachas deben de, madre se altera, buscarse un trabajo, ¿no? Sí, sí. Es lo que pensamos, es lo que pensamos. Sí. Porque este señor, la verdad. Porque sí, porque el hombre, pues sí. No, tiene enfermedades. Tiene feo acá porque fue este, ¿cómo le llaman? Este operado de la hernia. Oh. Y fue operado y luego, este, tiene cáncer en un testículo. Él hacía mil doscientos ladrillos. Mil para mantener, al diario, para poder mantener para las dos comidas mínimas. Sí. Y ahora, ¿sabe cuántos ladrillos se hace? Se hace trescientos, quinientos ladrillos al día. No, yo no. ¿Viste por qué estamos echándole las ganas? Yo no. Pero cuando lo miramos, lo miraba, a veces no comían. Sí. Porque no lo alcanzaba ya, no puede. No, yo no lo más que yo, yo era cierto, son cuatrocientos, quinientos. Yo también era ladrillo. ¿No usted también? Pero ahí en el ejido. No perrallones. Allí trae un remolquito como este, con dos mulas. Y ya trae tierra y ya seis ladrillos y ya quemamos. No, 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 el muchachín no, dije, ese pinche jale, yo no lo. No, 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 no. Voy a la casa. Para. ¿A qué van? ¿Hay problemas allá? ¿Hay problemas allá? Es que con mi mamá. Ah, ok. Es que no la encuentro. ¿No la encuentro? Cala. Ay, caray. Sí, es que no la, es que yo me hablo mi hermano, es que voy a darme una vuelta y lo lleven. Ah, Andrés, ¿está bien, oiga? Andan haciendo un cacalito. No, qué bien, no, se está quedando bien. ¿Y este cuánto hijo estuvo? Cuatro, oiga. Sí, tengo los dos muchachos, dos muchachos, dos muchachas. ¿Y dónde están ellos? Los muchachos están ahí en otro lado. ¿Los cuatro? No, los muchachos. Ah, dos, dos. Los muchachos, una la dejé en Torreón y una aquí está en el plan de Ayala, elegido. Ah, mire. ¿Y sus hijos sí le ayudan? Sí, sí, todas, a veces viene mi hija, la de aquí. Qué bonito. El muchacho se va para el otro lado y tiene un modito, viene el otro día y me invitó, papá, vengas, vamos a comer, papá, viene conmigo, papá, no hagan de comer, vengas. Qué bueno, hermano. Me da tanto gusto escuchar eso, ¿sabes por qué? Porque quiere decir que fuiste un padre responsable. No, pues sí. ¿Y es un padre nuevo? ¿Por qué estás nuevo aún todavía? Sí, sí, que todas las chingas que me doy, solo, solo me viento allí. ¿No estás casado allí? Sí, pero... ¿Con su mamá de ellos? Sí, con su mamá de ellos, no, nunca me ocurría, nunca se me ocurrió cambiarla. Mi esposa, la madre de mis hijos, no. Por una que no, sabrá Dios, no, nunca. Es lo que yo digo, hay gente que dice, ay, que... No. Déjame a la esposa por casarse con una más joven o más buenona. No. Y luego, esa mujer, cuando tiene hijos se vuelve a poner igual. Sí, o sea, va a perder el 80 por un... 60 por un 100. La esposa de sus hijos es la mera buena, porque es madre de sus hijos. Exacto. Y otra, que esté bonita, que esté más joven, no es nada porque no es madre de nadie. Entonces, ¿qué? Cualquier rato se le va con otro, así como se viene con usted. No, una, una ajena no. No se puede, no, yo vivo con la madre de mis hijos. Y, 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 este... Fíjese, como dicen, cosechó bien, sembró bien y está cosechando. Gracias a Dios, todos me ayudan. Le digo, gracias a Dios, no, qué bonito, mi Padre Dios se los bendiga. Me da mucho gusto escuchar eso porque... Bueno, no, señor, un señor, un ejemplo de aquí de Contreras. Chicotos, ¿sí lo conocen, no? A Pineda lo conocen también con Chicotos. Por aquí pasa a veces en la bicicleta, un viejito. Sí, ahí pasa. Porque estaba Contreras para allá, ¿verdad? Sí, sí, aquí está el uno. Ay, perdón. Y los hijos no lo procuran, ya está viejito. Nosotros le hicimos una casa, le hicimos una casa bonita, se la amoblamos, ya acabó con los muebles, porque esos son los viejitos que ya saben, meten al refri, te va a estar bueno el refri, porque se lo compramos nuevo. Hace cuatro años. Y mete el martillo, el desarmador, y mete todo al refri. Y luego acabó con los muebles. La cocina, bonita. Se me queda una cocineta acá, costó 40 mil en aquel entonces, o algo así. Y cajones y todo. ¿Sabe qué eso? Donde está el... Digamos aquí la mesita de la barra, porque tiene barra. Ya ves que ponen la tarima esa, que ponen la cosa, que ponen... Sí. No, creo que como se llama, pero bonita, va. Sí. Que parece mi tromón. Sí. Y le hizo un agujero, aquí, para meter el molino. De... 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 Pinche molino, puede cajar un coce ahí en una tabla y... Sí. No, lo afujero eso. Quitó los cajones, puede estar enrumbado uno y... Ay, no. La cama acabó con... Una cama de 26 mil pesos, oye. Y uno buscando el modista, tiene una cocineta de esas. Y ellos que las tienen desmaradas. No. Y luego, en la cama 26 mil pesos, pues ya lo que vale más es el buró de atrás. La cabecera, que le llaman. Sí, la cabecera, eh. Los muebles donde iba la ropa. No, hombre, Pablo tiene... Todo es pedazón. No, 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 no. Un rollo. Lo puso... Él es que es de esos viejitos. Pues bueno, solamente Dios sabe. Yo no... No comparto eso, pero tampoco... Pues lo culpo, porque... No sé, ya de viejo uno está loco, qué chingado, no sé. Sí, sí. El mueble lo guardó en un cuartito. Ahí está todo ya pelado, todo esponjado del agua. Sí, sí, claro. Le pusimos regader y todo su baño. Pues es una casa, una casa con toda la extensión de la palabra, eh. Y le pusimos, fíjese, boiler solar. Quebró los tubos. Dice que los niños. No, pero él yo creo que los quiso quitar para guardar y los quebró. No. Quitó el tinaco. Fíjese, de todo lo que le digo. Que porque se lo podían robar. No, no. Pobrecito señor. No, aquí pasa el señor. Aquí pasa. Pero los hijos no lo procuran. No. Yo tampoco culpo a los hijos. No. Pues, qué tal si... Exacto. Por algo, algo no hizo bien. Sí, sí. Y por eso le digo, me da tanto gusto a usted que sus hijos, papá Dios, se los bendiga. No. Y yo siempre he dicho, los padres son sagrados. Sí. Aquellos que no... Que su padre se la partió por ellos. Sí. Y que ellos no le respondan a sus padres ya de viejos o que ya están casados. Sí. Dios también les va mal, ¿no crees? Sí, sí. Por algo. Por algo. Sí, claro. Y un ejemplo. A la gente que nos... Porque para esto nos ayuda a la gente, ¿sabes? A comprar el terreno, la nonona que costó. Ándele, eh. Luego todo esto, hacer todo esto que está viendo usted. Ándele. No seas solo. Exacto, no seas solo. Pero yo le digo también a la gente. Fíjese. Le digo yo a la gente que nos sigue. Este, ayúdenle a sus padres. Sí, claro. Si su padre los mantuvo, los crió, los respondió por ustedes. Sí. Respóndanle a sus padres, a su mamá o a su papá si los tienen todavía. Sí, claro. Primero, sus padres. Sí. Porque yo no quisiera que me ayudara a alguien que tiene a sus padres olvidados. No, no. Y quizás muriéndose de hambre, como dicen, va. Sí, sí. ¿Para darme, para ayudar a esta familia? No, no. No. No, no, no. Oye, mejor ayuda a tus padres. Para dar a una persona para ayudar, no, no. Exacto, no. Pero si mi padre Dios te ha bendecido tanto y ayudas a tus padres y sientes que Dios te ha bendecido, pues qué agradecido estoy que ayudes a esta familia, va, para el terreno, para la casita. Sí, sí. Este, y es lo que le digo a la gente. Sí, está bien. Porque es hacer las cosas con amor. Sí, sí. No vas a hacer algo con amor dejando morir a tus padres de hambre que no tengan ni que ir. O sea, es lo que yo le digo a la gente. Es lo primero. No, no, está bien. Y aquí, así, con ese amor de Yorco, gente, pienso, gente que ha ayudado a sus padres y puede ayudar en esto, pues nos han ayudado. Sí. Y compramos el terreno y ahora la casita. Sí. No, está bien. Y luego por eso me da tanto gusto que hizo usted que sus hijos lo ayudan, que para, ayudan. Sí, hijas y mis hijos. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Sí, tengo un par de cabellitos, ahí los tengo ahorita. Mírenlos. ¿Aquí es que están allá? Sí. Es una yegua valla y un caballo güero. Pues aquí no navega para que coman, ¿eh? No, pues aquí los amarguen. Ahorita ya es para que los hubiera llevado al agüita. Ahorita los llevo al agua y ya los saco donde haya sombra porque ya está el sol fuerte. Onde haya sombra para que ellos coman y se pongan la sombra. Ya llenos de agua. Sí, ahí los van. Difícil tener caballos allá en la ciudad. Ah, sí. Hay un señor que se le murió uno el pobre de comida. Se los trae todos flacos. No. Va y los amarra. ¿Ahí cerca donde yo vivo? Sí. Porque hay muchos terrenos, pero pues tienen dueño. Sí, claro. Aquí yo sé que tienen dueño, pero está libre, ¿verdad? Sí, no, está libre. Pero allá no, allá está acercado. No, acercado no. Y va y los mete a un lado y luego lo corren y... Sí, no, no, es que acercado no puede meterse. Un día me dio tanta lástima. No él, él no, pues si no puede tener caballos, ¿para qué los tiene el señor? Si no tiene para comer, está jodido en el señor. Sí. Pues no tenga caballos, véndalos o algo. Y miré dos caballos ahí. Flacos los pobres. Fue y los amarró con una cuerda larga. No, no. ¿Qué come? Y les arrimé la barrica oiga de agua. Yo no sabía que un caballo tomaba tanta agua. No, sí. Se tomó dos barricas de agua, oiga. Dos barricas se tomó. Cinche barricotas de 19 litros. Como 40 litros. Dije, ay, pobre caballo este güey. Con C sí se la toman. Sin C no, se tomó una barriquita. Este güey los tenía ahí. Una barriquita nomás. Sí. Los tenía muriéndose de algo. Sí, no, no. Y después me dijeron que se le murió uno, creo. Sí, pues cómo no. ¿Entonces ya le hice ahí el número? Sí, ya. Sí, ya. Sí, man. Sí. Te pagamos para cuando pongamos ahí la... No, yo te voy para lo que necesito. No se nos vaya a quemar el cacal. No, no, yo no. Muy bien. Cuídenselo. ¿Qué estás bien? Sí, hermano. 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 Tenemos que contratar el electricista, ¿por qué? Porque acá este señor puede quemar la casita. No, usted ha puesto la luz ahí, ¿dónde está, no? No. Ahí le cuelga el señor los pinches cables por ahí, órale. Y es el electricista de ahorita, tiene la casa de electricidad aquí ya y él. Aquí apenas la cocina. Nos andamos enseñando. ¿Hasta qué le va a dar, Ramón? Pues yo creo que muy tarde, ¿no? No, pues ya lo dejaron solos. No, vamos. Vamos a sacar las tablas estas y lo... Vamos a empezar a despalmar esas para meterlas en este cuartillo, para... Para empezar a poner ahí en medio. Necesito sacarlas para... Ah, ya le pusieron ahí, don Ramón no me había fijado. No, no, esto está agarrando. Está agarrando ya. Aquí está la puerta, miren. Es el cuarto de ustedes, ¿verdad? Sí. Nomás no sea racista, porque está poniendo su puerta muy derechita y las otras más chuecas, ¿eh? Su puerta sí la está poniendo bien bonita y los otros cuartos bien para la fregada. Mire. Mire, voy a pasar el raza, mire. ¿Qué pasa, don Ramón? Aquí, bicho, cuarta, todo. Aquí está, le faltó, mire. Aquí viene a encontrar, mire, don Ramón. Aquí viene a encontrar una tabla con la otra. Las tienes, las bichas, tablas para allá. Una tablita. ¿Le ponen una tablita? Sí. Miren. El cuarto, don Ramón, raza, miren, ¿eh? Y ya, ojalá ahí pronto se le case una muchacha. Por eso debe dejarla que se vaya al baile, a ver si... No, al baile no. ¿Sabe qué tiene que hacer? Oiga. ¿Sabe qué dijo la señora, la que habló la señora María Esther? No, María, ¿qué? Isabel, perdóname. Sí, ah, Isabel se llama Isabel. Sí, pues cómo no se va a acordar, si no debe tomar coca. Isabel. ¿Y qué cree? Estamos tomando agua. ¿Y qué cree, oiga? ¿Dónde está mi agua? Ahí está mi agua. ¿Y qué cree qué? ¿Qué hay? Fui a la... Ya no está la feria, ya sabe que se acabó hace una semana. Pero pues fui ya, es gratis la entrada. Y luego me eché unas gorditas michoacanas, que son unas gorditas gruesas que hacen, que las rellenan de comida. Las rajan ahí y las duran entre un montón de aceite. No, les escorrió el aceite, bien rico. Y luego la gente va a saber, chango, no es que sea chismoso, pero se va a dar cuenta de la señora María Isabel. Y luego, pues pedí una coca. Grazoso. No, y luego me pedí una coca. ¿Cómo por la coca? Sí, no, también de la coca. No, es que la señora me dijo que no, tomando eso. No, pero me la tomé poquita. Ahí la gente le miró en la cámara, que le dije al chavo, llévatela. Ya no se apague la cámara y le dije, ay, devuelve mi la coca. Oye, la coca que te llevaste. No, ya la pide, perdí la tapa, ¿no? Sí, sácalas. Es que no había dejado que lo vieran. Sí, va, es que sí me la bañé. Me había escondido la cámara con el suelito de agua. ¿Te volteó la cámara para otro lado, verdad? Y agua de qué, de piñera. ¿Cuál? La que comproba lo último ya. ¿Así la miró? Sí, no, oiga, no, no estaba buena, oiga. Bueno, a usted sí le hubiera gustado. Porque era agua de suco. Son bien cabrones, pinches tranzas, oiga. Le echan... Le echan pedacitos de melón, fíjese qué tranzas, y la hacen de suco, oiga. ¿Sabía suco el agua? O sea, ¿no era de frutas? Nomás le echan los pesitos de fruta para ser tonto a uno. Y a 50 pesos. ¿Sí miró las... 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 las papas que pidió mi señora? 70 pesos. Le dije, ¿cuánto cuesta? Yo oí que dijo la señora, 70 pesos. Dice mi señora, no, vale 30. Le digo, yo oí que 70. Y luego que le da los 30 pesos al señor. Dándole a la señora. Y dice la señora, no, 70. Hombre, son bien cabrones, las bien cabrones. En un dialitro, como el de los frijoles, las arreglan para que quede huecote en el... ¿Huecote? Pues ahí le mostré a la cámara. Huecote, o sea, bien poquitas papas. Como una papa era. En 70 pesos. No, hombre, qué chingado. Mejor me compro una papa en mi aladero en la casa, oiga. ¿Cuánto me vale una papa? Yo creo que 3 pesos. Dale hasta más. ¿Hasta más que lo del vaso? Se la bañaron. Si no, la bolsilla se despojó. Sí. Sí. No, no, feo. Hasta el agua me robaron, le digo. Ah, pero si me dice que la tiré, no la tiré. Casi me la acabé. Pero, me dice mi señora, tírala, pues sabe feo. Sí. Es que se ve entre fruta y suco. Yo creo que si hubiera sabido como puro suco hubiera estado buena. O pura fruta. Pues no, tenía de las dos, había media rara. Pues no la tiré. Dije, ¿cómo voy a tirar 50 pesos? Siento que Dios me castiga. No es que sea codo, no. Siento que Dios me castiga. ¿50 pesos? ¿50 pesos que está el agua? Hasta me sacó una foto para cuando mis nietos crezcan, cuando tengan nietos, decirle, mira, yo me compré un agua de 50 pesos. Pero pues en aquel tiempo, si Dios nos da licencia, pues va a decir, eh, qué barata, ¿verdad? Pues ya en aquel entonces, en aquellos años yo creo que si Dios me da vida, el agua va a valer 150 o 200. Ah, y luego compré dos burros para un perrito, oiga, porque no me quise regresar. No me quise regresar, pero las croquetas, estaban allá en la camioneta. Y compré dos burros. ¿80 pesos? A 40K burros, bien delgaditos, como usted, como palillo de dientes. Bien delgaditos, 80 pesos por los dos. Yo por eso no iba a la feria, porque está muy caliente. Es que no nos alcanza para darles a nuestros niños. La señora andaba trabajando, mire, los que me quedó, ahorita, a ver qué completa. Los 50 pesos. Mientras llega el pasón, a veces vienen ya en la noche, ya, ya nomás en la niña, o no alcanzamos la tienda ya, hasta mañana, otro día. ayer hasta, ¿qué serían como las 6 de la tarde? Venimos almorzando. Ayer a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y hoy prácticamente lo mismo, ¿no? Porque no han comido. porque nos fuimos a ganarnos un centavito, hasta las 6 de la tarde vino el Señor. Hasta entonces almorzamos. Si hemos batallado mucho y pues quisiera que en verdad pues sí nos ayuden, porque pues estos días hemos estado sin comer. ayer... ... ... ... ...